Somos los que observamos cuánto hemos crecido, los que conocemos lo mejor de nosotros y levantamos la cabeza para volver la mirada a quien nos da nuestra razón de ser. Somos los que al mirar a nuestro semejante, borramos límites y fijamos una misma meta, los que unidos podemos superar cualquier cosa, incluso la barrera de la indiferencia. Somos los que devolvemos sonrisas, sueños y esperanzas, los que renovamos las ganas de continuar, de jugar, de crecer y de vivir. Somos los que hacemos la diferencia, los que creemos en la capacidad de amar, de vivir, de sentir. Somos los que caminamos de la mano para prodigar el bienestar de quien lo necesita, para construir un país con oportunidades, donde nos rehabilitamos como adultos, como jóvenes, como niños, como hermanos, como familia, como sociedad. Somos los que no podemos parar ni rendirnos, porque cada día hay alguien que como usted o yo, desea continuar luchando y soñando. Somos los que al creer conquistamos la esperanza, por eso creemos en que todos podemos construir y levantar a Costa Rica. Somos los que ayudamos a dar un paso hacia grandes sueños y a creer que nada es imposible. Somos Caja Costarricense de Seguro Social.